Espero que por fin te llegara ese paquete. Lo entregaron para ti en el Centro Pokémon. ¿Centro Pokémon? Sí. Llegó allí con instrucciones de dártelo de una forma que fuera sorpresiva. ¿Te gusta? ¡Oh, mamá! Imaginé que de entrar a la exhibición Pokémon, querrías un nuevo atuendo. Y era cierto. ¡Cierto! Nunca te gustan los atuendos que elijo para ti. Así que probé algo diferente.